Un espantapájaros desvencijado con las articulaciones para todos lados, la piel completamente blanca, los pómulos hundidos, los ojos blancos, esos ojos que solían tener lágrimas ahora escurren sangre. Lo mismo que yo vi en ti, en tu corazón. Dijiste que un día íbamos a estar, juntos hasta la eternidad. Dime dónde quedó eso. Y van pasando los días, y van pasando las soluciones. It means getting out of your comfort zone. It means meeting new people. It means visiting new places. Being part of a new family. It means getting coffee. It means walking on the street. Making new friends. Mira, ella llegó y estaba mal. Llegó haciéndome preguntas sobre ti, pero le había llegado ese video tuyo con Ivonne. Y no sé si por la tristeza se veía hermosa y le cayeron unas lágrimas enormes que me rompieron el corazón. Esperando a quien no va a venir. Porque todo lo que hice por ti, ya no va a existir. Y me trape en un alazo que no aprieta jamás. Un hilo de seda que no quiero soltar. No quiero soltar. No quiero soltar. No quiero soltar. La quiero morir. Me dijiste que siempre ibas a estar, juntos hasta la eternidad. Dime dónde quedó eso. Y van pasando los días Y van pasando las horas Y van pasando, pasando, pasando Y no fue, no fue suficiente No fue suficiente Hay un fuego en mi corazón Que me unirá y me dejó de recordar Tu cuerpo no porque dejó tu amor Me recuerda que nosotros pudimos ser mejor Las cicatrices que a tu dedo le dejó Y pudimos ser mejor Tocó el fondo por ti Y te fui mi corazón Y fallé Y jugaste Y van pasando los días Y van pasando las horas 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 Gracias.